Ya, deja de acosarlo, por favor. Ha visto tus 20 llamadas perdidas. No te quiere contestar, déjalo. No es de que me quiera contestar, Gerardo. Tengo que hablar con él. Hay muchísimos acuerdos con los papás de Lorena. No, ya no hay acuerdos. Se acabaron los acuerdos. Pasemos a lo que sigue, que es control de daños. El único control de daños que va a haber aquí es que tu hijo regrese con ella. Es mi hijo. Cuando él tomó una decisión, se acabó. No hay nada más que decir. Pues yo no acepto caminos sin retorno. A ver, ¿cuál es el problema con Sarkis? ¿Por qué tenemos que estar con él? Hay 250 empresarios norteños queriéndote apoyar financieramente. No lo necesitas. No se trata de una cuestión financiera, Gerardo. ¿Eh? Sarkis es el San Pedro de la economía norteña. Yo no puedo perder todos los acuerdos con los empresarios del norte. Si ese cabrón no nos abre la puerta, nosotros nos lo pasamos tocándole como si fuéramos testigos de Jehová. El que Darío pierda la cabeza no me va a hacer a mí perder los votos de siete estados. Bueno, pues, vamos a brindar por ella. ¿Por ella? ¿Por quién? ¿Por quién perdió la cabeza? ¿Por ahora? ¿Qué tiene que ver ahora en todo esto? Ay, por favor. No hay nada más público que el amor. Él no me ha dicho nada, pero es obvio. Uf, la cereza del pastel, ¿no? O sea que la terminación del compromiso de mi hijo tiene que ver con Juana, la loca. Deja las cosas así. Ya no las compliques más. ¿Sí? Se acabó. Ya. Tú no me vas a venir a enseñar cómo hacer las cosas. No, yo sí te voy a enseñar porque no has aprendido nada. Nada. ¿Nada de qué? De nada. Pues me tiene que contestar. Déjalo en paz. ¿Por qué no? Lore. ¿Y Darío? ¿No está? No, eso ya lo veo, pero ¿a qué hora regresa? No. No tengo idea. ¿Por qué no le marcas a su celular? No, 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 no. No quiero molestarlo. ¿Tú cómo estás? Para nosotros también fue terrible la noticia de la cancelación del compromiso. Sí. También para mí. ¿Cómo? ¿Que no fue de mutuo acuerdo? ¿No te contó Darío? Sí, pero realmente no entramos en detalles. Mira, él estaba muy afectado. Yo lo vi bastante tranquilo. Lore, no parece que no conoces a Darío. Es un tonto. ¿Tú crees que él no sabe qué tipo de mujer eres tú? ¿Sabe que no se dan en maceta? Mira, te voy a decir una cosa. Los hombres le tienen muchísimo miedo al compromiso. No creo que sea solo eso. A ver. Mira, no es que yo me quiera meter en sus cosas. Pero pues si tú le dieras una ayudadita. O sea, realmente está de tu lado el balón. Yo creo que podrías perfectamente conseguir una reconciliación si supieras cómo tratarlo, ¿no? ¿Fuera eso? ¿Localizaste a Sarkis? En eso estoy. No, 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 déjalo. Tenemos que saber cuál es su postura. No, Gerardo, de verdad. Yo ya le fui a medir el agua a los tamales y hablé con Lorena. ¿Qué te dijo? Pues que ella por supuesto que tampoco está de acuerdo con su rompimiento. La dejé pensando. Vamos a esperar el resultado. Está bien. Mira, si ella hace lo que tiene que hacer, pues ya, le damos el beneficio de la duda y esperamos. Pues yo no creo que estemos en posición de esperar. Bueno, aquí la única posición que podemos mover es a Darío. No desesperemos. Tenemos que ayudar a la olla nomás. Y no creo que sea fácil, pero... A ver.